Música Hola amigas, amigos Ahora en su canal de Hacerlo Fácil Veremos con mucho gusto Unos consejos muy útiles Para evitar la piel seca O corregirla en la mayoría de los casos Primera recomendación El baño no lo utilice con agua muy caliente Ni muy fría Recomiendo el agua tibia Y no más de 10 minutos El agua también nos deshidrata un poco Lo que sí es que hay que beber suficiente agua Ya saben, unos 2 litros al día más o menos También cuando es época de frío Se nos va a secar más la piel El frío, acuérdense Genera más piel seca ¿Por qué? Porque nos deshidrata más que el sol Por lo tanto, no recomiendo utilizar Aires acondicionados Ni en el carro Ni en la casa Solamente que pues en la costa hace calor Pero ahí hay mucha humedad Y también en los codos En las rodillas ¿Por qué se nos reseca tanto? Pues porque no tenemos vasos Tantos vasos capilares Y por ahí no sudamos casi Entonces ahí es donde hay que ponernos crema No recomiendo mucho las lociones humedantes No utilizar nada que contenga alcohol Cuando lavemos ropa O el piso O lo que ocupen mucho con las manos Por favor Utilizar guantes También Si es que no utilizan guantes Entonces intenten utilizar detergentes Que no sean tan agresivos Por favor Cuando vayan a bañarse Séquense Pero no se froten Nada más la toalla Como que la ponen encima Y se esperan tantito Luego así se van por pedazos Porque si La mueven mucho Se están irritando Y puede ser Que como está la piel seca Podamos tener lesiones O nos empecemos a rascar Que es uno de los problemas Cuando tenemos la piel muy muy seca En la noche ¿Qué les recomiendo que hagan? Pónganse bastante vaselina Por favor Las cremas Que contengan Pues que les parece Urea Ácido láctico Aceite de jojoba Aceite de Perdón Glicerina Lanolina Y cualquier tipo de aceite natural Y hasta puede ser mineral Yo no recomiendo Acuérdense Las fragancias No utilizar nada Que contenga alcohol Por favor Utilicen Ropa De Algodón Ropa Sintética No lo hagan Por favor Entonces Tengan mucho cuidado De estos usos Y No se tallen Ni muy fuerte Por favor Si tienen la piel muy seca No se tallen mucho No utilicen jabones De preferencia Jabones neutros Nada de que tengan Perfumes Y aditamentos Que dicen No que esto es lo mejor Para la piel Si No 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 Nada de esas cosas Recuerden Muchas veces La publicidad Puede ser muy engañosa Lo único Que les interesa Es vender No tanto Curarlos Y recuerden Nuestra función En hacerlo fácil Es hacerlo bueno Bonito Barato Y que sea fácil De entender Y de comprender Por favor Cuídense mucho Nos vemos En la próxima No te quieres perder Ninguno de los mejores Videos de YouTube Por favor Darle aquí Donde dice Suscríbete Para que te lleguen bien Todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme Todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Por último Si pueden Por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visiten nuestro canal Hacerlo fácil En YouTube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden Suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!